¡Como mamá! ¡Hola! Soy Samantha y el día de hoy, Chloe, la bebé Anabel y yo invitamos a la prima Sofía a almorzar. ¿Qué tal si preparamos una fiesta de pizza? ¡Sí! ¡Pizza! ¡Mi favorita! ¡Yay! Empecemos a cocinar. Y para la harina utilizaremos el color amarillo. Bien, empecemos a preparar la harina. Primero vamos a hacer una bola. Ahora vamos a utilizar el rodillo. Y ahora lo pondremos sobre el plato. Y vamos a quitar lo de alrededor. Perfecto. Ahora vamos a preparar la salsa. Utilicemos rojo. Y ahora vamos a preparar la salsa. Hacemos la bolita. Hacemos la bolita. Utilizamos el rodillo para aplanar. Y ahora vamos a cortar. Y colocamos la salsa encima de nuestra harina. Y para el queso utilizaremos el color blanco. Y ahora vamos a preparar el queso. Presionamos. Listo. Y ahora lo cortamos. Y ahora lo vamos a cortar en trozos pequeños. Ya casi terminamos de cortar. Y vamos a colocar el queso encima de nuestra pizza. ¡Qué rico! Y la pizza ya casi está lista para meterla al horno. ¿Qué tipo de comida quieren que le pongamos a la pizza? ¡Chile! ¡Cebolla! Ya sé bebé Anabel. A ti te encantan las aceitunas. Comencemos con el chile. Utilizaremos el color rosa para el chile. Y primero haremos una bolita. Y ahora presionamos. Y tenemos el chile. Y colocamos el chile sobre la pizza. Y ahora haremos la cebolla. Para la cebolla utilizaremos el color morado. Y primero vamos a hacer una bolita. Presionamos. Listo. Y colocamos la cebolla sobre la pizza. Ahora vamos a hacer la aceituna. Para la aceituna utilizaremos el color verde. Empezamos con una bolita. La colocamos sobre la aceituna. Y listo. Y colocamos la aceituna sobre la pizza. Ahora colocamos la pizza dentro del horno. Estoy emocionada por la pizza. Creo que la pizza ya está lista. Vamos a sacar la pizza del horno. Mmm. Se ve deliciosa. Ahora cortemos la pizza en rebanadas. Y es momento de cortar la pizza. Listo. Y Chloe, aquí está tu rebanada con el pedazo de chile. Mmm. Que rico. Y la rebanada con el pedazo de cebolla es para Sofía. Sofía. Aquí tienes, Sofía. Y la rebanada con aceituna es para la bebé Anabel. Aquí tienes, bebé Anabel. Mmm. Mmm. Se ve muy delicioso. Me da mucho gusto que les haya gustado la pizza. Ya terminaron de comer su pizza. Sofía, no te terminaste tu pizza. Ya sé. ¿Por qué no la ponemos en esta caja para llevar? Y la vamos a poner en la caja para llevar. Listo. Aquí tienes, bebé Sofía. Tu pizza lista para llevar. Me da mucho gusto que les haya gustado la pizza. Ahora ya saben cómo preparar una pizza y cómo hacer una fiesta con pizza como mamá. Si les gustó este video, denle like y suscríbanse a nuestro canal. Soy Samantha y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.